Bueno, no es ingeniero, bueno, el que le habla acá es el alumno Sotomayor de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Inca Garcilaso y acá acompañado es mi compañero Peña Santignan, ¿no? Ya, bueno, justamente le voy a explicar el proceso de nuestro negocio que hemos hecho, lo que es la empresa Tienda Sánchez, que se encarga mayormente de lo que es la venta de electrodomésticos y bueno, acá lo vamos a explicar acerca de un poco de lo que es el análisis organizacional, ¿no? con lo que cuenta lo que es el gerente, el control de calidad y ingeniería de desarrollo y así sucesivamente como tenemos en el horonigrama. Bueno, continuando, tenemos la visión que mayormente se encarga de, no, la visión es inicialmente de cada peruano que necesite nuevos productos y servicios y la misión es, bueno, ser reconocido a nivel nacional y a nivel chincha, ¿no? Y bueno, como tenemos sus unidades estratégicas de negocios que cuentan son dos lo que son las compras y ventas en la descripción del negocio vamos a tener dos procesos que son los procesos de ventas y procesos de compra pero mayormente nosotros nos estamos enfocando a lo que es el proceso de compra en el proceso de compra vamos a explicarle un poco como se va a hacer en lo que es BonitaSoft y como va a estar modelado, automatizado y todo, ¿no? Bueno, vamos a abrir el programa bueno, acá tenemos el BonitaSoft primeramente tenemos cuatro actores que son jefe de ventas, jefe de compra después tenemos un proveedor y un almacenero por último en el cual, bueno, en este este primero proceso que vamos a evaluar va a ser el lo que es el jefe de ventas, ¿no? le damos aquí el proceso de ventas vamos a explicar cómo está estructurado el modelado bueno, primero tenemos que el jefe de ventas evalúa si tiene stock finaliza finaliza el pedido porque ya cuenta con stock y si no tiene stock realiza la solicitud de compra y le manda y lo manda al jefe de compra y el jefe de compra evalúa la solicitud y si evalúa la solicitud si cuenta con los reclutamientos del producto notifica realiza el orden de compra y si no cuenta con los requisitos mal hechos notifica la solicitud rechazada y con este fin ¿qué hacemos? y finalizamos y simplemente ¿con qué fin? porque hacemos con un fin de un bucle para si es que vuelve y quiere volver a realizar el proceso de nuevo realiza nuevamente, ¿no? para poder realizarlo y bueno acá continuando una vez ya realizado si es que se realiza la orden de compra pasamos a pasamos a evaluar el pedido el proveedor evalúa el pedido y entrega entrega el pedido al almacenero el almacenero va a ver el estado según los productos del orden de compra y si no lo rechaza los productos y termina o si si cuenta el almacen el almacenar y notifica, ¿no? y por último tenemos que el almacenero al jefe de compra le realiza pago por el proveedor pago al proveedor y finaliza el proceso acá justamente vamos a explicarle el botón de cada proceso que contamos con cuatro accionistas que son cuatro procesos que se va a realizar cuatro formularios que se va a evaluar tenemos acá primeramente el valor stock el valor stock tenemos acá vamos a contar este formulario va a contar con tres puntos que son código producto nombre del producto y stock bueno en el nombre código producto tenemos por cuenta que en la cual va a ser tenemos en cuenta que va a evaluar según los productos va a buscar mediante un código para poder ver si existe el producto o no y el nombre bueno es el nombre del producto que es un detalle específico y stock es que si cuenta con el stock vamos a ver y evaluar si hay o no hay el producto que se busca y se envía ahora el siguiente proceso que tenemos es evaluar solicitud de compra a realizar una solicitud de compra vamos a realizar vamos a realizar siete procesos de datos que se va a ingresar en esta solicitud de compra primero tenemos el código de la solicitud nombre del producto la marca el modelo del producto y la cantidad del producto que se va a realizar la cantidad que va el jefe de compra va a pedir al proveedor y la descripción son los detalles ya de los productos que se va a realizar y se envían y el siguiente proceso que tenemos es el jefe de compra que va a realizar el orden de compra en realizar el orden de compra vamos a contar también con un código de compra de orden que se va a realizar y el nombre del producto la marca y el modelo del producto color del producto y la cantidad que se va a realizar a pedir al proveedor y la descripción de los productos y enviamos y por último tenemos el proceso de almacenar y notificar que es el proceso del almacenero bueno acá vamos a contar con dos con varios formularios que también va a contar con un código del producto nombre del producto en la cual se va a ingresar el producto el nombre la marca y como sabemos que la marca depende de la marca y existe en varios modelos de producto y bueno se evalúa el modelo el color y la cantidad que se va a realizar y el número de guía y por último guardamos el notificar y almacenar bueno acá vamos en este proceso vamos a ver ya el modelado y vamos a ejecutar el proceso bueno acá vamos a acá vamos a ver los cuatro procesos que se han realizado los cuatro formularios ¿no? pero aunque no contamos con una base de datos bueno simplemente hemos hecho lo que es los formularios con los que va a contar este proceso de venta de la tienda Sánchez bueno primer proceso de casos se inicia con el proceso de compras se va a enviar una se va a enviar y se va a evaluar el stock ¿no? si es que cuenta o no cuenta con los productos y como tenemos como le expliqué anteriormente en los formularios tenemos el código de producto nombre de producto y el stock ¿no? si enviamos y una vez enviamos realizamos la solicitud de compra en la solicitud de compra vamos a poner un código de solicitud nombre del producto marca del producto modelo y cantidad y la descripción del producto y enviamos realizamos una orden de compra la orden de compra también vamos a contar con un código de orden nombre del producto marca del producto el modelo del producto y la color que se va a elegir que se va a comprar y la cantidad y la descripción también de los productos y enviamos y por último tenemos almacenar y notificar en almacenar y notificar tenemos también el código del producto nombre marca modelo color y cantidad y el número de guía que va a hacer por último y por último aguardamos y bueno acá con esto ya finaliza nuestro proceso de modelamiento en lo que es bonita ¿no? y bueno espero que le haya gustado profesor acá yo y mi compañero Peña Santillán Santillán y Julio César Sotomayor Teaga en la fila Chincha espero que le haya gustado nuestro proceso de modelamiento de la tienda Sánchez que se dedica a la venta de electrodomésticos bueno eso es todo muchas gracias seguido seguido chau chau Gracias.